¿Cuál es la situación? Le robé el casco ¿Lo le robé el casco? ¿O estaba muerto? No creo que estaba vivo, le robé el... Lo le robé el casco Hasta todo Ah, necesito la... Ah, me cago Bien Un perro Un perro Gracias Bien Ah Uy, creo que... Uy, sí Vas a morir Ahora te toca a vos Ah, me cago Jeje, sí, te mató el otro, pero... Igual lo disfruto, yo voy a agarrar esto Para... Sí, ya sé que llené mi inventario, pero lo voy a... A vaciar pronto Estos dos rifles de casa ¿Qué? ¿Qué? Ah, necesito la habilidad de reparación, la puta madre Sí, ya me lo imaginaba, ¿no? Pero soy tan inteligente que... No se me pasó por la cabeza No, no se me mató No se me mató No se me mató Uy, ah... A este le voy a dar ¡Pum! 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 ¡Eje! Lo maté Ay, esto es una guerra Me esperan de todos lados Ya sé que llené el coso No me importa Bien ¡Ah! Necesito... Necesito habilidad de reparación Puta madre, me cago Bueno, tiro esto Tiro esto Vení Te agarro es prevenido Te duele, ¿no? Te duele, ¿no? Pierna abierta en posición de trabajo Mierda, me acuerdo a Mujillo A ver Bien, chapa Como que ellos deberían guiarme, ¿no? Yo ya me sé el camino Uy Toma Uy, ya es un bruto Bien Bien, es un forzudo Bastante fuerte Me está cagando Porque encima no tengo Muerte a mí Que no tengo estimulante Ay, no tengo estimulante Ay, no tengo estimulante No tengo estimulantes Bien No tengo estimulante Carne de hormigas Bueno Bueno, si no queda otra Tengo que comer Bueno, esto me Me da bastante Encima en Megatón Me las dan gratis Y eso no sé qué es Ah, la carga Qué pelotudo Bien, a ver Tanto que refloré Me mejoré Me mejoré Me reflete casa Ya puedo Ah, me cago Me voy a usar para Reparar el otro Muchas gracias El que me lo dijo Ahora me sirve mucho Lo que me dijo Para mejorar las armas Si lo hubiera sabido antes Otro más Qué bien Los dos valen Ah, no puedo Reparar Bien, acá va a pasar algo Ay, muy Sí, sí Ya lo veremos Y déjalo ya Estás malgastando munición Ahora van a ver Uh, y esto 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 Es lo bueno Gordo Bien No tenemos espacio Para llevarlo Excelente No tenemos espacio Ay Tenemos la armadura Pero No la puedo usar Así que El gordo Lo voy a tirar Ya van a ver Por qué lo tiro Lo voy a agarrar En unos instantes Si es que puedo agarrarlo Ya van a ver Por qué lo quiero agarrar Puede seguirnos Hasta RG Pero si ya lo seguimos Ah Otro muerto En etiqueta holográfica La puerta se queda cerrada Hasta que terminemos De asegurar el perímetro Bien, ahora pasa Ok Sí Ahora pasa Acá pasa Dale Dale Vení Viene ¿Dónde está? Sí Al Begmon Supermutante ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está ahí? Sí Está ahí Lo vi Es un supermutante Gigantesco ¡Ay! Ahí lo vi Tiene un mazo gigante Bien, ahí está Parece que está bugeado O algo así Mejor para mí Y bueno Tiene un escudo también Con el gordo Lo matamos Enseguida ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Así no! Me arriesgo ¡Ay! Ramiro Faye Bien O sea que no hay forma de Bien Excelente Bien Con esto Voy a poder correr No, 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 no Me abandono Bien Tiro el lanzamisile Tiro el escopete de combate ¡Y guardo! ¡Corre! Bien Bien Me sigue a mí La tiene conmigo Ahora es mi oportunidad ¡Dale! Mi oportunidad Me quiero Cagar En la santísima Puta Que me parió La santísima Puta Que me Remil Parió Bien Tiene un carrito Comprado Bien Lo mataron ellos O sea Yo Que me arriesgué Fue todo al pedo Todo al divino Y bueno Que importa Total Morí dos veces No, no es nada grave Nada grave No importa Lo hecho está hecho ¿No? ¿No? ¿Dónde está? No me llevo Que son los mismos Los dos Pero no Ah, ya lo hicimos Tomar parte de la tropa Y hoy lo ha demostrado Sí, lo sé Maldita sea Vamos a la ciudadela Hablaré con los escribas Que se sepa que la paladín Redding Superó la prueba Bueno Veamos si tienes algo Para ver Creo que me toca a mí Dártelas En cualquier caso La zona es segura Así que puedes hablar Con Three Docks Segurísimo Dejaré que te defiendas Pero no te entusiasmes Me lo tomaré Si nosotros no impedimos Que los mutantes Aniquilen La Murió con la conciencia A fin de cuentas Es Bien, ya está Vamos No está Redding Bueno, sé que el supermutante Le dio un puñetazo De la gran puta Y lo mató Pero no sé ¿Es este? No, no sé Bueno, no sé Así que bueno Vamos a hablar con Three Dock Parece que está todo despejado Sí, dale Three Dock es ese radio galaxia Que habla Que habla Toda la mierda Todo el verso Ah Sí, dale